La fe de mañana, mira que ya amaneció Y de las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una para saludarte, otra para decirte adiós Tocaron cuatro palomas por toditas en las ciudades Hoy por ser día de tu santidad te deseamos felicidades Yo a ti te amaneciendo y a la luz del día no se dio Levanta y de mañana, mira que ya amaneció ¡Felicidades! Se ha ganado su tequila con el limón ¡Poderoso! ¡Mira que le gratis!